hoy hoy venía afuera mire cuando me fui dormido me fui a donde afuera si me tiré en la cama el carro me tiré en la cama el carro me tiré una camisa porque había un gran solazo y ahí me quedé dormido y no andaba textilando con el teléfono y afuera no ya no tenía nada importante entonces cuando desperté la diana viene aquí no le venía cantando mira hablando de una boda que está hablando yo le estoy preguntando que porque me puede poner el cacho con cualquiera pero con él los demonios los que más primero uno cae nunca digas de esa agua beberé porque es la primera que bebe la luz más choco todavía hay papito que es lento de lento de la cabeza ya no está dice como que viejo estuviera no estoy ni en contra tuya ni en contra de él pero donde quedas vos y vamos a hablar de la chica yo me quedo aquí a donde van los juguetes van aquí abajo quiero ver oh aquí va de todo yo pensé que una guala andaba allá vos es cierto vuela mexicana miren ese hombre mujer vuela mexicana decile que ni un yerno tampoco yo no quiero yernos machistas eso es trabajo para quien para mujeres o para hombres eso es para hombres para mujeres para todo para si decía algo lo contrario le vamos a acabar es que uno ve trate para que no no esto no lo va a hacer usted que las cosas de mujer me voy a hacer o la huevo nada no lo deja papi no me convence no a mí tampoco me convence no se tira no se tiran hasta las 300 de ceja yo me tiro no por estelita no creo que se tire chula no no se tiran de cabeza bueno vamos a seguir que ya vienen las demás caras de afuera se ve bien bonito todos veate se ve como que fuera que como un jaripeo o algo así se ve como que es una campaña como una campaña así porque se ve bien organizado todo pero por la tarima jaripeo no en un jaripeo no va a ver una tarima así de bonita esta bien hilo a vos te falta ir a los jaripeos pa a vos te falta ir a los jaripeos pa una vez he vivido ahí lo fui a ti un día de esto pues ayer ah malo ya te quieren pues quien o sea te quieren dar amor y así todo con sapos siempre nos hemos abrazado siempre le hemos abrazado a nosotros si es que mira no 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 pero no mira hilo yo sabía que hilo traía esos pasitos raros yo lo respeto gente dame la mano este bicho siempre la hemos saludado si nosotros va así va bicho si si ahorita si para mi es macho para mi es macho para mi es macho y con julio y con julio marlon con julio con julio va diana diana claro claro un abrazo por un abrazo de amigos abrazo de amigos hombre y con julio no 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 Ay, me enfueca, a mí me ponen los zapatos ahí. Ay, cabrón. La verdad que en un tiempo pensábamos que vos eras la Camila de él. Sí, la invisible, así pensábamos. Dijo, cama, hicimos una serie, eso venía diciendo, yo creo que ya me voy a dar la luz para decir que ya todos sepan que yo soy la Camila. Y Julio lo dudó. ¿Qué? Julio lo dudó y le dijo, de verdad, de verdad, fue por favor. Dice que no me venía agarrando la mano. Dice que no me venía agarrando la mano. Mira, Marlon venía, si te decía. Oiga bien. Acabar, Marlon venía agarrando la mano. Marlon venía que la mano cruzaba. Marlon venía que las manos cruzaba. Marlon venía que las manos cruzaba y empezó a cantar. Iba a agarrarle la mano, si venía, mi. Sí, venía, mi. Vaya, vaya. Pero si es verdad que... Que esta desgraciada es la Camila de la Camila de la Camila. Camila, revísele el celular, para que vean todos los videos. Cabal, Cabal. Julio siempre. Gracias. Mire, este puede quedar. El teléfono. Ahí está Marlon, ve. No, él es de la familia por vos. Ah, Chugar. Mire, cama, yo siento que Chugar lleva los mismos pasos de Marlon. Algo me dice que usted, Chugar, lleva los mismos pasos que Marlon. O sea que según lo que acabas de decir, Chugar anda buscando un Julio también. Sí, yo creo que sí. ¿Quiero ver? Sí, se parece. Son iguales. Son idénticos. Tenés cuidado, Julián. Ahora sí. Papi, parece como Marlon. Es que se parecen, son idénticos. Miren, el niño no genera mañizna. Y mi abuelo Simión, pones el carne de la penea. Vuela. Está bien. Sí, es que me parecen. Mi abuelo, según yo no lo iba a reconocer. Me escribió en Villamontana y Corazocito ahí como tal vez con una charla. Es que como dice, como dice, uno conoce al otro y ahí estaba. Cabalito lo conoció a cara a él. No jodas. Es que yo siento que la vecina no soporta que yo soy la Camila. Hablando de Camila, ¿qué sentíos hoy que se te fue Tico? Ah, pues el gran vacío. Que va a ir a dormir, como él dijo ahora. De ver, ahí está. Es cierto, ¿está la casita? ¿En la casa de Marla? Sí. Hola, Angie. ¿Y ahí está cerquita? Sí. Está buena, hay que duerme tranquilo. Puede cambiar. ¿Y usted cree que a dónde le va a quedar? Porque allá abajo, en los pechos, todo está ocupado. Ya no hay espacio, ya no hay espacio. Chico, la libro te le va a dar las puertas. Ah, es cierto. Chicos, chicos, dicen que vos le tienes un gran cariño a Marlon. Ah, y salieron el chico de fondo. Abrazo, abrazo, abrazo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué le tienes un gran cariño? Beso, beso. Mis siete, macho. Ay, mis siete. ¿No me conoces, va? Ay, que tienes razón, me conoces sin ropa. Oh, bueno. Gracias, Marlon. Elegí con quién vas a dormir. Con Choco, con Keri. Con el diablo. Con el diablo. Chistín. 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 Con el diablo ya. Porque si ya se va a ocupar las otras camas, uno de estos. Me va a prestar 200 para con Choco. Ya le bajó. Ah, ya le bajó 100. Como el Black Friday a mitad de 3. No, es que le da la humedad a Chugarlo. Sí, sí, sí. No, no. Ay, chica. Le quedó polvo, le ponía ahí 100. Bajando. En el marzo, ¿cómo sentís vos el peleado por tanto? Ajá. No, 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 no. Ahí está la Angie. Entonces, date como dijiste que te ibas a comunicar con aquella. Ah, sí, Angie. ¿Cómo la caba? Sí, porque le dicen Camila. Porque eso sí se llama. Ya estaba la otra. Angie, que es la Camila. Sí, no. Marlon estaban enojados porque a ella le decían Camila. Y es que porque él es la verdadera Camila. ella es la verdadera Camila, pero la propia soy yo y al final, va a leer a chico o a quien ah, que está hablando Angie es que no te veo, no es broma, como si le te quiero dar como sos negro, no te ves, te digo que como es negro, no te ves en la noche y al final, quien va a elegir bueno bichos, que bueno que terminamos y culminamos este día pero nada más este día pero nada más este día, porque mañana desde muy tempranito nos espera otro día no, 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 ¿saben por qué lo dije? porque quería ver si estaban despiertos todavía bueno chicos, entonces nos despedimos diciendo adiós adiós no, 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 no